Ángel, acabo de inventar un país que está cabrón Ok Se llama México Dios, ahí dice México Tú eres gringo o qué, México Bueno, ¿y este país qué o qué? ¿Por qué tan cabrón, tan majestic? Primera, su bandera está impactante Ok Es un águila embutiéndose una serpiente venenosísima ¿Qué? Doña Serpiente está parada en un nopal lleno de espinas ¿Ese águila está estúpido o qué? ¿Se va a morir? No, güey, ¿cómo no? Es mexicana Ángel, yo diseñé a los mexicanos para ser bien fuertes O sea, esas madres tienen siete vidas ¿Qué? Esos güeyes no son de que desayunan meloncito con queso cottage ¿Ah, no? Esos güeyes desayunan tacos de borrego Con ocho cucharadas de salsa, güey Y doble tortilla Y lo acompañan con una caguama ¿Qué es eso? Es una giga enorme Dios, no, se van a cagar Un vasito de leche de magnesia y ya ¿Qué? Y diseñé algo bien delicioso para ellos que se llama churros O sea ¿Qué? No, güey, ese churro no, es un postre Es grasosamente delicioso Oye, escucha esta otra cosa que diseñé ¿Qué? Se llama Sedemex ¿Ok? Es una ciudad giga enorme con un chinguísimo de gente Luego huele medio raro, pero... ¿Ok? Esa cosototota va a estar construida sobre un lago Güey, ¿qué? Es mi mejor invento, güey No mames, ¿no la puedes construir en un lugar más estable, más fuerte como por ejemplo cualquier lugar menos un lago? No Y México va a tener un detalle padrísimo ¿Qué detalle padrísimo? Se llama Cenotes O sea... ¿Qué? No, Cenotes Ajá Sí México mágico, ¿eh? Que viva México, cabrones Que este estúpido no me conteste el WhatsApp ¿Eh? Le envié mensaje hace tres minutos y no me contesta Seguro es que está con otra ¡Hijo, seguro está con otra! No estará hablando con otra, ¿no? ¡Ja! Ya te caché Estás hablando con otra ¡Soy yo! Ya Me es infiel ¿No funciona WhatsApp? ¿Y qué que no funcione? ¿Ah? Que me mande una carta Que me mande una puta lechuza o algo ¿No? O que venga hasta mi casa a decirme Mi amor, te amo Story time del acosador De mi colonia Esta historia es turbia Empecemos Yo estaba bien chiquita, güey Muy bien linda vista Y me acuerdo que había como una leyenda, cabrón Que decía que a las niñas y mujeres A cierta hora del día Se les aparecía el hombre de la gabardina Todos en mi casa queríamos crear una mamá Pero luego El caso es que un día mi mamá me envió a comprar tortillas Estaba tratando de acordarme, ¿no? Tenía que comprar un kilo o medio Cuando de repente, cabrón Veo a un señor con gabardina No le puse atención ni nada Pero el señor me vio y le hace Y me dice Oye Yo así de ¿Yo? Y el de sí, tú Se desabotona su gabardina, güey Y me muestra así Todas sus miserias, güey Y le empieza a hacer Güey, yo así Pues corrí a mi casa, güey Y le dije a todos mis hijos De que no mamen Se me apareció el hombre de la gabardina Si existe En putiza salen todos, güey Para ir a partirle la madre y así Pero ya no apareció, güey Se esfumó Puf Entonces ya nadie me creyó, güey Entonces yo ya no sabía Si era como un fantasma o qué pedo El caso es que un día Salgo con mi abuela Lo hacía yo, no, en la pendeja ¿Y qué creen? Que veo al hombre de la gabardina Dios, ¿ya tienes el invento de esta semana? Obvio Ok, ¿te escucho? Se llama Pi ¿Ah? Cuando dos personas se deseen Y sus cuerpos se unen ¿Qué? Sí, o sea Esto más esto Igual Rico Esto más esto O esto más esto O sea Como tú quieras Ok, ¿y para qué sirve? Para tener bebés Ok, como cuando los animales se aparean ¿Qué? No Esto es diferente ¿Cómo es diferente? Pues esto también es para divertirse Para pasar un momento canchis canchis Ok Güey, también sirve para escribir canciones de reggaetón ¿Qué? Bad Bunny baby Bebe Ok, pero Dios ¿Sí? Si hay personas que no quieren tener bebés Y solo lo hacen por el... Canchis canchis Eso ¿Qué procede? Pues se usa algo durante la acción Ok Se llama el salto del tigre ¿Qué? O sea Antes de que salga la solución mágica Se retira el... ¿Qué? Salto del tigre Güey, no ¿Por? Dios, es una pendejada Ya vas a empezar de mano Mira Si quieres Checa Redefine Ellas tienen muchísima más información Sobre la prevención del embarazo No ¿Por qué no? Me da pena Ángel, no Hablar de esto es súper normal Y súper importante Nadie te va a juzgar Ándale Yo te acompaño a Redefine Ok No, Rebeca Tú eres la grosera de esta relación Ay, por Dios ¿Cuándo fui grosera yo contigo, eh? Ya no te acuerdas Me dijiste que me fuera a San José de la chingada ¡En burro! ¿Por qué un burro es más inteligente que yo? ¡Eso dijiste! Pero tú me lo dijiste primero ¿Qué? ¿Cuándo te dije eso? Ayer ¿Qué? No, y aparte me dijiste Pendejo cara de babuino Tú también me lo dijiste a mí ¿Qué? No, no, no Y también me dijiste pito chico Sí, porque tú también me dijiste eso a mí ¿Qué? ¿Cómo te voy a decir eso? Tú no tienes pito ¿Cómo sabes? ¿Cómo que cómo? Porque eres mi novia ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Estás diciendo que si yo tuviera pito Ya no me amarías ¿Qué? ¿Ves cómo eres? ¿Ves? Pero ese no era el punto Es que ya no me amas Y lo que pasa es que yo te diga pito chico No, no, pero Ya no quiero hablar contigo Mini story time Güey, cuando yo iba en la prepa Tenía una maestra de matemáticas Que no sé por qué me odiaba Güey, yo nunca he sido una persona Que entiende muy bien las matemáticas Entonces yo intentaba hacerle muchas preguntas a la profe Pues para entender Pero siempre que yo le preguntaba algo Me contestaba, güey Lilian No hagas preguntas tontas Entonces como yo nunca aprendí nada Me fui a extraordinario Y que como, güey, tengo que estudiar un montón Pero güey, yo ni siquiera sabía lo que no sabía No sabía cómo resolver ningún problema Pero tengo una solución Hay un app que se llama Gaussmat Y tú le pones el problema Y lo escanea, güey Y luego te contesta a alguien Y te dan la respuesta Y si le das a show more steps Te da todos los pasos Amigos, ahí les va esta historia De cómo un día casi me gano una paliza Por mis pendejadas Pues yo estaba en mis primeros días de prepa O sea, máximo llevaba dos semanas ahí Y yo ya tenía algunos amigos Pero nos conocíamos súper poquito O sea, nada Decirles de que cuando nos veíamos en las mañanas Nos preguntábamos de Ah, ¿y qué tan difícil se te hizo la tarea? O sea, esas pendejadas Que preguntas al principio de la amistad Y después saludas así de Como que ya huele feo, ¿no? Ahí viene el cacar Total, que un día voy llegando a la escuela Y veo a mi compa empinadísimo O sea, agachado con las nalgas de afuera Y amigos, no sé qué me pasó Que mi mente estaba así de Hazlo, 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 hazlo Amigos, que tomo huele Que le meto un pinche patadón en las nalgas O sea, me valió madre Que llevara dos semanas de conocerlo Amigos, pues se levanta bien enojado Y voltea a verme Y yo digo ¡A la madre! ¡No era mi amigo! ¡Era un mato dos años mayor! Y le digo Güey, perdóname Pensé que eras mi amigo Te lo juro Es que amigos, tenía el culo igualito a mi compa ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Suscríbete!